La realidad climática del mundo y particularmente donde vivimos en la Ciudad de Buenos Aires está cambiando y lo que antes era una cuestión lejana, este verano seguramente y el que pasó, será una cuestión cotidiana. Vos sabés que hace mucho se hablaba del dengue en el norte del país, ni que hablar en Brasil y demás, y ahora el dengue pasa a ser o será una nueva cosa a la cual tener muy presentes aquí en la Ciudad de Buenos Aires, como ha pasado ya en el último verano. En ese sentido, bueno, el gobierno ya ha lanzado, el gobierno de la ciudad ha lanzado el plan integral contra el dengue, y la idea es hablar un poquito de eso, de los detalles de vacunación y demás, y ver de qué manera cuidarnos también. Para eso estamos conectados con Gabriel Batistela, muy amablemente del otro lado, él es subsecretario de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria de la Ciudad de Buenos Aires. Batistela, ¿cómo le va? Un placer muy grande. Raúl López, que es mi nombre. Buen día Raúl, un gusto, y qué buena introducción que hiciste, porque evidentemente es una consecuencia que nos estamos portando mal con el planeta, ¿no? Claramente, algo mal estamos haciendo, eso sin duda. El cambio climático que tiene todo el mundo, la República Argentina, y bueno, la Ciudad de Buenos Aires, que nos estamos convirtiendo en una ciudad subtropical, tiene todas estas consecuencias, enfermedades que no venían ocurriendo, que ahora las tenemos todos los años, todavía en una forma que decimos no endémica, porque no la tenemos durante todo el año, como así está ocurriendo en las provincias del norte, que antes tampoco ocurría, ocurría solo en las épocas de verano, pero ahora hay provincias que ya tienen dengue durante todo el año, es producto de que no estamos haciendo las cosas demasiado bien con el planeta. Claramente, claramente. Y en ese sentido, bueno, en la última temporada, 23-24, el brote de dengue, tengo entendido que ha marcado récords en Argentina, creo que hubo casi más de medio millón de contagios, hubo un poquitito, más de 400 muertes en todo el país. Y seguramente, como usted dice, la cuestión aquí en la Ciudad de Buenos Aires, es necesaria estar atentos y generar algo que de alguna manera nos alivie este problema o lo aleje, y bueno, seguramente han ya empezado a laburar en este sentido y se ha iniciado el proceso de compra de vacunas. Cuéntenos un poquito cómo es eso, de qué manera se van a desarrollar. Tengo entendido que se han comprado alrededor de 60.000 vacunas, y bueno, como primer paso me parece interesante para empezar claramente a paliar dentro de lo que se puede a esta situación, ¿no? Sí, sí, y es así, y te amplío un poco más. Que, bueno, ayer salió en varios medios la presentación del jefe de gobierno, con nuestro ministro, del plan. El plan no incluye solamente la vacunación, es un plan integral para el abordaje de todas las enfermedades transmitidas por mosquitos por el dengue. Este plan incluye distintas etapas, y comunicacionalmente, lo que decimos ahora, estamos en la etapa 1. En esta etapa 1, que es desde que no tenemos casos de dengue, que es con el invierno, desde junio hasta mediados de octubre, en la ciudad no está el mosquito adulto, no hay mosquitos aedes aegyptis. Pero quedaron depositados en los lugares donde hubo reservorios de agua los huevos. Ah, las larvas, claro. No, no, los huevos, no las larvas. Los huevos que resisten el frío. Ah, o sea que eso es cuestión de tiempo, claro, hay que atacar ahí también. Si en esos lugares que ahora están los huevos, en las primeras lluvias de octubre, cuando suba la temperatura a más de 15 grados en promedio, esos huevos se transforman en larvas y en mosquitos. Claro. O sea que durante esta etapa, si uno elimina esos huevos, la masa de mosquitos que tengamos en el verano va a ser muchísimo menor. Y es el trabajo que estamos haciendo. Desde hace un mes, en todas las áreas ministeriales, en todos los edificios públicos, estamos haciendo recorridas y buscar aquellos reservorios de agua, donde hubo agua en el verano, y si hay agua, más todavía, todavía. O que se secó el agua, pero el huevo quedó pegado a la superficie, de aquel plato debajo de la maceta, de aquel neumático, de la lata de pintura que tenemos en la terraza, acumuló agua. Esto es importante porque, digo, la vacuna no resuelve la enfermedad sola, digo, ni la posibilidad del brote, pero claramente ayuda. Pero hay más que la vacuna. Digamos, no es como ciudadanos quedarnos a esperar el momento de ir a vacunarnos, ¿no? Tenemos que hacer algo y dar una mano en ese sentido también, ¿no? Exactamente. No hay ninguna medida que abarque el 100%. Son distintas medidas que, sumadas, van a ser lo que pase en el verano. Entonces, nosotros lo estamos haciendo en los edificios públicos, y tenemos como un tips, tomémosnos 10 minutos para hacerlo en mi casa. Entonces, revisar el patio, la terraza, cepillar los lugares que se puedan cepillar. Nosotros en nuestras redes, en la red de Instagram de Buenos Aires, del Ministerio de Salud, en la de Fernán Quiró, del Ministro, están todo lo que vamos haciendo y explicándole cómo se cepilla el plato debajo de la maceta. O sea, desterremos la posibilidad de que haya plantas en agua. La planta en agua, por más que esté en el living de tu casa, pasó el mosquito y depositó los huevos. Las plantas en arena o en tierra eliminan un montón de estos problemas. En las rejillas hay mucha posibilidad de que haya huevos. En las rejillas no se pueden cepillar. Entonces, tirándole agua y hirviendo, una vez por semana, ya eliminamos la posibilidad de huevos. O sea, bajamos críticamente la masa de mosquitos que podemos tener en el próximo verano. Te quería consultar respecto también de si habrá o no. Seguramente me imagino que sí, pero es parte del plan la fumigación focalizada, ¿no? Exactamente. Nosotros estamos en esta etapa, como te decía, donde hay huevos, pero no hay mosquitos. El trabajo es la etapa 1, sacar los reservorios y cepillar y sacar los huevos. Después de octubre ya vamos a tener presencia del mosquito. Por supuesto, el cuidado, el ordenamiento ambiental en todas las etapas hay que hacerlo. Si tenemos reservorio hay que eliminarlo en todas las etapas, no hay que dejarlo de hacerlo porque ya hay mosquitos. Seguir haciendo el otro, pero hay mosquitos. Entonces, nosotros lo que colocamos son ovitrampas que nos van diciendo, hay 260, va a haber colocadas en la Ciudad de Buenos Aires, dónde van apareciendo en cada uno de los barrios, en cada una de las comunas, tener el mapa de dónde van apareciendo los mosquitos y empezar a registrar los casos. Cuando registramos un caso, el mosquito es un mosquito que no está, a veces hay como un saber popular que digo, voy a Palermo, me picaron todos los mosquitos, me contagié de dengue. Es un mosquito mascota. No, el mascota que le dice Fernán es el del domicilio. Ayer escuchaba a Fernán, claro. Él le dice mosquito mascota porque está como el perro, dando vueltas, rodeándonos, no nos contagiamos el dengue en Palermo o en el Parque Roca, nos contagiamos en casa el dengue. El otro mosquito sí nos pica, nos molesta, todo eso, pero es un mosquito salvaje, es un mosquito Aedes albifasiatus, que no contagia el dengue. El mosquito que contagia el dengue es el mosquito, este peridomiciliario, que se crió en algún lugar de descuido nuestro. Por eso es la importancia de esto. Y ahí fumigar en los lugares donde van apareciendo los casos, porque el mosquito vuela 50, 100 metros a la redonda de ese caso, y sabemos que hay mosquitos que transmitieron la enfermedad, entonces matar a ese mosquito que está con el virus adentro y que contagia el... ¿Cómo se contagia el dengue? Una persona que tiene dengue tiene el virus en la sangre. Entonces viene el mosquito Aedes aegypti, que está sano, lo pica y le chupa el virus. Eso tiene un proceso entre 5 y 10 días, y a los 5 y 10 días, cuando pica ese mojito a otra persona, le transmite el virus. O sea que si no hay mosquitos, la enfermedad no se transmite. Y si hay menos mosquitos, se transmite menos. Habrá que hacer claramente una comunicación muy sólida en los barrios bajos, en todas las comunas. En todos lados, Raúl, en todos lados. Porque la gente tendrá que prestar atención y tendrá que hacer esta cosa de todos los días, casi estar atentos a esto, porque hoy creo que más que nunca, con esta suerte de cuestión que se nos viene encima del dengue, tenemos mucho por hacer aquellos que estamos caminando por la calle, el ciudadano común me refiero. Claro, estos 10 minutos, si nos ayudan, instalamos 10 minutos por semana. No hace falta más. 10 minutos por semana, mirar a nuestro alrededor, o si hay, ven en el espacio público, alguna cuestión que depende del Estado, también está el 147, o la aplicación VEA colaborativo, que se baja en el teléfono, donde nos hacen las denuncias, y nosotros trabajamos en cada una de esas denuncias, para ir a hacer el ordenamiento de eso que nos están diciendo, que es una posible fuente de crianza de mosquitos. Me meto ahora directamente, Batistila, en la cuestión de la vacunación, que se va a desarrollar, tengo entendido, en fases también, y primero están abocadas, o el objetivo es inmunizar a los chicos, cuéntenos un poquito sobre eso. Bien, la vacunación, nosotros seguimos los lineamientos, que hay una Comisión Nacional de Inmunizaciones, que está regida por el Ministerio de Salud de la Nación, y las recomendaciones de esta Comisión es hacerlo en forma focalizada y segmentada, y donde hubo más casos, en las edades que hubo más casos, y a su vez donde está más probada la eficacia de la vacuna. Ahí es la población entre 15 y 40 años. Nosotros vamos a comenzar, probablemente ya la semana que viene, empezando a dar los turnos, con la población entre los adolescentes, entre 15 y 19 años. Una segunda fase, con la población de jóvenes entre 20 y 29, y la última etapa, entre 30 y 39 años. Esto lo vamos a hacer, como similar, ya el porteño tiene, está canchero en la manera de obtener los turnos, que tuvimos la, con COVID y con gripe, a través de nuestra página en el Ministerio, van a obtener el turno previo, como para organizarse, ordenar, y que sea todo mucho más prolijo. Habrá que insistir ahí también, porque me parece a mí, no lo sé, no lo sé, estoy prejuzgando, pero me parece a mí que, en principio, los adolescentes, no sé si son muy adeptos a esta cuestión de la vacuna, me imagino también que habrá que hacer bastante hincapié en eso, de lo importante que es que se vacunen, ¿no? Así es, así es. Y como todos decimos, no es la única medida. La vacuna va a ser importante, lo que podemos hacer como ciudadanos va a ser importante, y lo que tenemos que hacer como Estado también es importante. Son todas las patas que tienen que estar combinadas para que tengamos la menor cantidad de enfermedad posible, que suponemos que no estaríamos frente a la cantidad de casos que tuvimos en 23, 24, porque ya muchos estuvieron, están vacunados naturalmente, porque ya tuvieron la enfermedad, pero bueno, haciendo todas estas cosas, cada una de esas va a ayudar a que el impacto del dengue sea mucho menor. Gabriel, buenos días. Matías Sultac, de este lado. Buen día, Matías. Te quería hacer una consulta respecto a esto último que decías, sobre aquellos que se contagian por segunda vez, que dicen que es más grave la segunda vez que te contagiás el dengue. ¿Tienen algún tipo de prioridad aquellos que ya tuvieron la enfermedad? Ahora, excelente tu pregunta, por dos cosas. Primero porque, y nosotros hicimos evaluaciones específicas, queremos desmitificar esto de que si tengo la segunda vez dengue, me muero, me sangro todo, una catástrofe. No es así. Es en la minoría de los casos. Los casos graves de dengue están más asociados a las comorbilidades, o sea, a otras condiciones que tiene la persona de bajas defensas, de diabetes, de problemas cardiológicos o respiratorios, que haber tenido dengue la vez pasada. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tuvimos en la temporada anterior, en 22-23, la mayoría de en uno. El año pasado, entre el año pasado y este, tuvimos la mayoría de en dos. O sea que hubo muchísimas personas que tuvieron dos veces dengue y no tuvieron las consecuencias. Y la vacunación que vamos a hacer se llama vacunación en sucio. Independientemente de que haya tenido o no dengue, vamos a ofrecer la vacuna. La condición es que viva en la Ciudad de Buenos Aires y esté dentro de ese rango etario que está activo. ¿Y qué pasa con los mayores de 50? Digo yo que tengo 54. ¿Qué hacemos? Dos cuestiones que nos preguntaron. La vacuna ya todavía para mayores de 60 años y es una recomendación propia del laboratorio, todavía no hay márgenes de seguridad, no está la seguridad probada en esta población. Y un poco menos en los más de 50. En los que más tuvieron dengue, que son entre 15 y 40 años y que está más probada, por eso se elige esta población. Más de 60 no la recomendamos directamente porque hay muchas en Buenos Aires, hay casi 120.000 personas que ya se vacunaron durante el verano, durante este verano. pero las mismas indicaciones dicen probablemente están corriendo estudios para ver si es segura o no la vacunan la población, pero por ahora más de 60 no es recomendable. Lo más recomendable es en esta población. Por ejemplo, Brasil está vacunando a niños entre 10 y 14 años porque son los que más se probó la vacuna. O sea, nosotros extendemos un poco más esta indicación, pero teniendo márgenes de seguridad importante en cuanto a la eficacia y la seguridad de la vacuna. Si son mayores en cuenta, cuídate y repelente, ¿no? Y todo el resto de las recomendaciones, que hay un montón de cosas. Digo, uy, no tengo nada para hacer porque no me vacuno, ¿no? Tengo un montón de cosas para hacer. Segura, segura. Gabriel Batistel ha sido muy amable por este ratito. Seguramente, seguramente en virtud de esto que se viene, volveremos a molestarlo y ojalá podamos pasar el verano y que no se transforme en pandemia, ¿no? Que no sea, que sea algo justamente de verano. Sí, no es molestia y les agradecemos que puedan difundir estos mensajes que ocupan a la población. No queremos ni alertarla, queremos informarla y que vaya a la acción, que no sea un mero discurso. Exactamente, esa es la idea. Muchísimas gracias. Que tengas un buen día. Gracias a vos, Raúl. Un abrazo grande, otro para vos. Era Gabriel Batistel, entonces, como te decía, subsecretario de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria de la Ciudad de Buenos Aires, hablando de esta cuestión que se viene, es el dengue. Hay que tener cuidado, hay que vacunarse si estás dentro de la franja etaria que está en la posición de la vacuna, cuidarse, y descacharrar, descacharrar y estar atentos. Usted sabe que en mi casa tengo una planta en agua. Sí, bueno. Esta noche cuando llego, la pasa tierra. Y murió esa planta. Oh, la pasa tierra. Sí, sí, sí. O si no, tiene que tomarse el trabajito de todos los días cambiar el agua. Sí, sí, sí. Y es muy importante, no sé si lo recordó el subsecretario también, y que es algo muy sencillo, con agua hirviendo. Sí. Con agua hirviendo, en las rejillas, en esos lugares. Una vez por semana. Una vez por semana, que es lo que mata el huevo. Exactamente. Exactamente. El huevo de mosquitos.